¡Suscríbete al canal! Una actitud serena debemos conservar ¡Corro! ¡No! ¡Grito! ¡No! ¡Empujo! ¡No! Debemos aprender Si escucho la alarma tengo que salir Si escucho la alarma tengo que salir Directo al área de seguridad Directo al área de seguridad ¡Me calmo! ¡Sí! ¡Camino! ¡Sí! ¡Respeto! ¡Sí! Y tengo que salir La lai 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 Me calmo, camino, respeto Y tengo que salir, y tengo que salir, y tengo que salir